Ven, pa'ca Ahí, en tu casita Ah, sí, esa es su casita Ahí está el gnomo en su patio de juegos Ahí está su camita Se la hice yo Y aquí está su parte de comer Que le ponemos lechita, ¿cierto? Ven, no te vayas Ven Súper chiquitita Mirenla Ahí está con el gnomo Ay, que se cae A ver, déjenme Hago algo Para poder grabar Y ahora sí Un poco esto Así Ahí Se ve No Cochina Cochina Ya, andate a jugar Andate a jugar No, no, no lo tengo que mejorar Ahí Ahí Tal vez No Se cae el teléfono Y abajo Gracias. No, ahí arriba no. Voy a instalar el siguiente video porque lo voy a poner en la otra cámara, ¿ya? Adiós, nos vemos en el siguiente.